En Colombia se invierten 500 dólares al año para atender la salud de cada habitante y cada persona en promedio acude al médico 2,5 veces al año. Pero ¿de qué depende? ¿Que tengamos buena o mala salud? La Cámara de Salud de Asocajas recuerda que los estudios científicos señalan lo siguiente, 43% de la salud se atribuye a los buenos o malos hábitos de vida, 27% a la herencia y al género sexual, 19% al medio ambiente y sólo 11% radica en la asistencia médica. Por eso lo que más se recomienda es que usted cultive hábitos saludables como por ejemplo hacer ejercicio, una alimentación balanceada, procurar vivir en el mejor medio ambiente, cuidar la higiene física y mental y promover la medicina preventiva. Lo ideal es que desde niño se eduque en esa materia pero nunca es tarde para comenzar con estas prácticas que le garantizarán mejor salud y larga vida, útil y rápido para tomar mejores decisiones.